Tú eres la única que está cuando las cosas salen mal Tú eres quien cura las heridas de las batallas de la vida Tú solo, tú y nadie más, lo entregas todo sin pensar Si vas a ser recompensada, eso a ti no te importa nada Siempre estás aquí Para brindarme tu mano si algún día me caí Para darme tu ternura para hacerme sonreír Tú estás conmigo siempre Sí, siempre estás aquí Preocupada cada instante por verme a mí feliz Mi felicidad es tuya, sufras al verme sufrir Tú estás conmigo siempre Gracias a Dios tengo que dar Porque eres tú el ángel guardián Que él ha puesto aquí en la tierra Llegas de luz mi vida entera Como tu amor no hay otro igual Nada se puede comparar Lo más cercano a lo divino Un amor puro y cristalino Siempre estás aquí para brindarme tu mano si algún día me caí Para darme tu ternura para verme sonreír Tú estás conmigo siempre Siempre sí Siempre sí Siempre estás aquí Preocupada cada instante por verme a mí feliz Mi felicidad Mi felicidad es tuya, sufres al verme sufrir Te necesito siempre Te necesito siempre 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 Que gran regalo Dios me dio Un ángel lleno de amor Gracias mamá por tus desvelos Por tus consejos, por tus besos, por tu amor